Reconocimiento póstumo a la activista hondureña Berta Cáceres en España y que ha recogido su hija. Es el premio Ecosine que otorga el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza. Berta Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo por su lucha en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Por ello, en palabras de su hija Berta Zúñiga, el galardón reconoce el trabajo de toda una vida. Todo el proceso de criminalización que ella sufrió, no solo por parte de la empresa, sino también por parte de la institucionalidad hondureña, queda un poco mudo, creo, ante todo su reconocimiento como una defensora de la vida, una defensora de los bosques, de la tierra, de la territorialidad. Berta Cáceres, del pueblo indígena Lenka, fue asesinada por su activismo contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguasarca sobre el río Hualcarque, considerado sagrado por su pueblo y una amenaza latente para su comunidad. Un crimen en el que su hija denuncia vínculos entre la institucionalidad hondureña, la empresa privada y agentes estatales. Por eso no podemos confiar. Pensamos igual que estas detenciones solo muestran ese vínculo. O sea, hay personas, agentes estatales y personas de la empresa detenidas que son presuntamente responsables o partícipes del crimen. Por ello, junto a miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se encuentra de gira por Europa, donde han recabado el apoyo de la Comisión Europea, que ha asegurado la financiación de una comisión independiente que esclarezca el crimen. La propuesta también ha recibido el visto bueno de la Comisión Iberoamericana y solo necesita de una petición formal del presidente de la República de Honduras para que se materialice.